Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Marta. Bienvenidos a todos a la primera webinar de Touring Club. Lo primero, muchas gracias por estar aquí a todos. El objetivo es aprender un poco más sobre el destino de Disneyland Paris. Esta webinar está dividida en tres partes. La primera, temporadas y eventos. La segunda va a ser las campañas de Disney a corto o medio plazo. Y una tercera fase que va a ser ya las novedades de Disney. Vamos a empezar un poco con las temporadas. Como todos sabéis, los clientes Disney, independientemente de las fechas en las que viajen, siempre coincidan con una de las temporadas que vamos a ver a continuación. La primera temporada que podemos ver es la que nos encontramos a día de hoy, que es la Navidad Encantada en Disney. Empezó el día 10 de noviembre y llegará hasta el día 6 de enero de 2019. Quizás es una de las temporadas más entrañables. Podemos ver los parques vestidos de Navidad, música, villancicos, tenemos un encendido del árbol. También contamos con un encuentro con los Reyes Magos, que os recuerdo a todos, que es un evento gratuito para todos los clientes españoles alojados en un hotel Disney. Empezamos ya el año muy fuerte con la temporada de Leyendas de la Fuerza. Es para los amantes de Star Wars. Se puede disfrutar de todos los personajes de la saga en el Parque Walt Disney Studios y va desde el 12 de enero hasta el 17 de marzo de 2019. A su vez, en el Parque Disneyland disfrutaremos del Festival de Piratas y Princesas, que va con las fechas solapadas del 19 de enero al 17 de marzo y que será para los más pequeñitos de la casa. Después de estas temporadas, por segundo año consecutivo, del 23 de marzo al 16 de junio, disfrutaremos de la temporada de los superhéroes Marvel en el Parque Walt Disney Studios. Los amantes de Marvel disfrutarán de los superhéroes en las nuevas atracciones, en los encuentros dentro del parque con todos estos personajes como puede ser Capitán América, Spiderman. Y ahora vemos la novedad, que es la novedad del 2019. La tendremos durante las fechas julio, agosto y septiembre de 2019. Se trata del Festival del Rey León y de la Selva. Esta temporada coincide con el estreno de la nueva película del Rey León, que será en julio del 2019. Esta temporada se estará plagada de sorpresas, espectáculos y para todos los clientes que vayan durante esta temporada será algo exclusivo porque nadie lo habrá visto. Este será el primer año que estará en los parques. Y ya para finalizar el año terminaremos con el Festival de Halloween, que será durante todo lo que es octubre 2019. Un poco os he hecho un resumen de todas las temporadas. Vamos a hacer un resumen de los eventos. Podéis ver aquí en esta pantalla todos los eventos. Yo voy a ir explicándoos uno por uno, haciendo una pequeña mención de cada uno. Empezamos con algo nuevo también, el Marvel Night. Será en abril 2019. Es una noche diferente con los superhéroes de Marvel. También tenemos novedad el 1 de julio, Magical Pride, una deslumbrante fiesta para celebrar la diversidad en los Walt Disney Studios. Y luego en verano tenemos dos eventos musicales, el Latin Music Festival y Electroland. Electroland es el tercer año consecutivo. Se hace en Walt Disney Studios y se transforma en una auténtica ascensión de música con los mejores DJs del momento. Luego tenemos en septiembre, septiembre es el mes de los deportistas, con dos encuentros dedicados al deporte. El Yoga Finest Day, en septiembre los amantes del yoga disfrutarán de una forma especial de realizar su deporte favorito. Y luego la Disney Magic Run. Ya está, llevamos ya varios años haciéndolo. Es un fin de semana entero, del 19 en este caso, del 19 al 22 de septiembre. Todos los runners disfrutarán de una experiencia única este fin de semana y realizarán su deporte favorito en un ambiente maravilloso. Además de Touring Club, este fin de semana, además de la estancia en los parques, también podremos ofrecer a los clientes los dorsales. Habrá carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, media maratón, para los más peques de 100, de 200, eso sí, todos se van a llevar su premio. Todos los participantes tienen una medalla. Y luego, para terminar el año, tenemos dos eventos en invierno, la Halloween Party, que es el 31 de octubre, que disfrutas de la atmósfera de Halloween de una forma que es para todos los públicos y qué manera más maravillosa de acabar el año con el New Year's Eve, que es la noche de fin de año en nuestros parques. Bueno, pues yo con esto he acabado los eventos. Os voy a dejar con un vídeo que creo que recoge muy bien la maravillosa de los parques Disney. Gracias. 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 Bueno, pues después de este vídeo, que todos tenemos ganas ya de ir al parque, vamos a empezar quizás con la parte más técnica, que son las campañas de 2019-2020. Vamos a explicar las campañas que tenemos ahora, la venta anticipada y luego un pequeño adelanto vamos a dar de la Semana Mágica 2019. Podemos ver, en primer lugar, el visual de la campaña de enero, que es la que tenemos ahora mismo. Es la última oportunidad para reservar los meses de enero a marzo con campaña. Tenemos hasta un 30% de descuento en la estancia y entradas en los hoteles Disney y podemos reservar esto hasta el 27 de febrero del 2019, para las llegadas del 1 de enero al 1 de abril de 2019. Esta es la última oportunidad para los rezagados que quieran disfrutar de la temporada de las leyendas de la fuerza a un precio magnífico. Después de esta campaña, tenemos otra campaña ahora mismo en vigor. Es una campaña para la venta de meses de abril a junio del 2019. La tendremos hasta el próximo 11 de febrero. Es una oferta en los hoteles Disney donde disfrutaremos de un 25% en la estancia y además media pensión gratis. La media pensión gratis consta de desayuno en los hoteles reservados por el cliente y luego la media pensión va en función del hotel que haya reservado el cliente. Como siempre, os hago un pequeño repaso. La media pensión estándar, que vale para la comida o la cena, para el David Crockett, para el hotel Santa Fe y para el Cheyenne. La media pensión plus para el Sequoia, Newport y New York y la premium para el hotel Disneyland. Recordaros, muy importante para todos los que estáis oyendo, esta es la mejor campaña y la que mayor disponibilidad va a tener para las llegadas de abril, mayo y junio. Para todos los clientes, para lo que es Semana Santa, Puente de Mayo, comuniones, finales de junio, esta es la campaña. Aquí ya pasamos a lo siguiente. Podéis ver, podemos ver el nuevo catálogo Turing Club. Este es el catálogo que va a ir del 2 de abril 2019 al 1 de abril de 2020, un catálogo anual. En esta ocasión, el folleto es más completo, con toda la información de hoteles, opciones de comida. Lo tenéis ya colgado en la web de Turing Club. También podemos ahí, vemos la venta anticipada, está dentro también del catálogo. La venta anticipada, con descuentos de hasta el 25%, la MP gratis. La campaña es esa, que la oferta es igual, exactamente igual que la anterior que os he comentado. Y las fechas, que es válida, es para llegadas del 7 de noviembre 2019 al 30 de septiembre del 2020. Y luego ya, por último, lo que ya quizás estamos esperando todos, la semana mágica. La semana mágica empieza el 14 de febrero. Comenzará el 14 de febrero hasta el 28 de marzo. Como todos los años, estos últimos años, será hasta dos noches y dos días gratis. En algunas fechas también tendremos la magnífica oferta de niños menores de 7 años gratis. Y esta será la mejor oferta con mayor disponibilidad para las fechas de julio a octubre, para lo que es el verano 2019. Y además, contaremos con unos descuentos en las pensiones completas, en los bonos de comida. Yo creo que con esto mi parte ha terminado. Os paso con mi compañera Cris, que os va a contar las novedades Disney. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho mi compañera, yo en este bloque os voy a explicar todas las novedades que tenemos en Touring Club y Disneyland París. La primera de ellas, como veis aquí, son las Disney Nature Resort. Es un concepto diferente que hemos creado para disfrutar de una forma diferente la estancia en Disneyland París, conectar con la naturaleza, con dos opciones hoteleras. La primera opción hotelera, como veis aquí, todos conocéis, son las Disney de Big Crocket Ranch. Una forma de descubrir el lado más aventurero con nuestra propia cabaña en mitad de un bosque. Recordar que estas cabañas, como todos sabéis, es para clientes que viajen con su propio coche o alquieren el coche en el aeropuerto, ya que no hay ningún tipo de traslado ni de los aeropuertos a Disney ni desde las propias cabañas a los parques Disney. Y la otra opción hotelera que tenemos son las Villas Nature París. Una forma totalmente diferente de disfrutar las vacaciones, de reconectar con la naturaleza. Es un complejo hotelero situado aproximadamente a unos 20 minutos en transporte de pago de Disneyland París, en un ambiente sostenible, un marco inmejorable. Una opción importante de cara al 2019, porque como todos sabéis, el Hotel New York cierra el 6 de enero para su reforma completa. Es una opción más que podemos dar de cara al 2019 a nuestros clientes. Otra novedad que tenemos, el Magic Pass. Antes, cuando nuestros clientes llegaban a los hoteles Disney a hacer el check-in, con la documentación le daban por un lado la llave del hotel, por otro lado le daban las entradas a los parques, si llevaban alguna opción de comida le daban los cupones de comida. Desde este verano 2018, empezaron a implantar el Disney y el Magic Pass en los hoteles para que el cliente disfrutara de una estancia más cómoda. Ahora, cuando el cliente llega a destino, todo lo que tiene dentro de su reserva lo tiene en esta tarjeta que veis. La tarjeta es una tarjeta de plástico del tamaño de una tarjeta de crédito y ahí tendrán todos los servicios incluidos. Esa tarjeta será la llave de la habitación, son las entradas a los parques Disney, tendrán integrados los planes de comida. En definitiva, el Magic Pass es una forma de llevar todo reunido en esa tarjeta y ser mucho más cómoda en la estancia del cliente. Seguimos con las novedades que tenemos en Disney y una muy importante son los nuevos Fast Pass. Además del Fast Pass gratuito que conocemos todos y que lo tienen todos los clientes con su entrada a los parques Disney, desde octubre de este año pusimos a la venta unos nuevos Fast Pass. Los precios que veis aquí son dependiendo de la temporada en la que vaya el cliente y los precios son por persona y por día y están divididas en dos partes como veis aquí. El Super Fast Pass, el cliente con este Super Fast Pass podrá elegir el acceso rápido una vez entre tres atracciones familiares o entre tres atracciones de sensaciones fuertes. Y luego también tenemos el Ultimate Fast Pass donde los clientes podrán elegir entre el acceso rápido una vez a todas las atracciones de este servicio de cola rápida o el acceso rápido e ilimitado a todas las atracciones de servicio Fast Pass. Con estos Fast Pass podemos dar un valor añadido a las reservas de nuestros clientes sobre todo en las temporadas de alta ocupación. Seguimos con las novedades. Bueno, más que novedad de la venta de entradas en Disneyland París, que no es una novedad porque ya llevamos tiempo vendiendo las entradas tanto por la web como por el booking, la novedad es el nuevo funcionamiento que tenemos. Ya tenemos la confirmación inmediata de las entradas. Antes, cuando realizabais una reserva tanto por web como con nosotros por el booking, teníamos que esperar 24 horas para la confirmación. A partir de ya la confirmación es inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que realizáis la reserva de entradas, emitís los bonos y automáticamente le podéis dar estos bonos a los clientes. Creemos que también las entradas a Disney es un valor añadido que podemos ofrecer a estos clientes que no quieran hacer una estancia en Disney, que quieran hacer simplemente una estancia en París. Les podemos dar la opción de pasar un día en Disney que conozcan los parques, ya que está muy bien conectado con París, aproximadamente en unos 40 minutos en tren. Y también, sobre todo, en temporadas de alta ocupación en los hoteles Disney, darles la opción de un hotel en París con las entradas a los parques Disney. Y hablando de París, lo que me lleva simplemente es a recordaros que también llevamos los combinados con París, que la realización de las reservas siempre es por el booking de Touring Club y que tenemos muy buenas ofertas y disponibilidad de muchos hoteles de París con nuestro banco de camas de Welcome Bets. Y simplemente por último, una de las novedades que también tenemos y que la llevamos teniendo desde septiembre de este año son las entradas a Orlando. Yo simplemente quiero explicaros los tres tipos de entradas que llevamos. El primer tipo de entradas son las entradas Basic, que permiten el acceso un día a uno de los parques Disney. También tenemos las entradas Hopper, que permiten el acceso un día a varios parques Disney. Y también tenemos las entradas Hopper Plus, que permiten el acceso un día a varios parques Disney y también el acceso a los dos parques acuáticos. Recordar que las entradas, la venta de entradas por Orlando, está tanto por la web de Touring Club como con nosotros por el booking. Simplemente, daros una pequeña explicación. Una vez que hacéis la reserva de las entradas, 30 días antes de que el cliente viaje a Disney, os daremos un localizador de Disney donde el cliente tiene que meterse en una página web, que es disneyworld.disney.go, acceder a My Disney Experience y con ese localizador se podrá registrar para personalizar su viaje. Podrá hacer reserva de horarios de restaurantes, horarios de fast pass. Lo que queremos es que el cliente lleve organizado desde aquí todo para que pueda disfrutar lo máximo en destino. Yo simplemente daros las gracias por estar en esta primera webinar de Touring Club. Recordaros, como veis aquí, los dos teléfonos del booking, la web de Touring Club, los dos mails que funcionan todo el año para modificaciones y presupuestos y el mail de grupos. Simplemente comentaros el mail de grupos, cualquier presupuesto, cualquier duda, podéis consultarlo ahí. Y comentaros que tenemos precios para grupos mixtos hasta el 31 de marzo del 2020 y precios para grupos de escolares hasta el 6 de noviembre del 2019. Una vez más, quiero daros las gracias por estar aquí y os vuelvo a pasar con mi compañera Marta. Muchas gracias. Pues ya estamos. Por nuestra parte hemos acabado.